Como ha sido compromiso desde el inicio de mi gestión implícito en el plan institucional, se han realizado proyectos y mejoras para todo el poder judicial, como lo son Presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2019-2021. Construcción de la nave para albergar al archivo judicial. Arrendamiento del inmueble Torre Patriotismo. Nombramiento de los magistrados de la primera sala constitucional. Interconexión tecnológica entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México. Incremento del 4.35% directo al salario de los trabajadores para los niveles del 0.46 al J-33, mismo que superó el de los cinco años anteriores. Como representante de esta Casa de Justicia, mi compromiso de trabajo institucional durante esta pandemia es asistir todos los días a laborar con la única finalidad de atender sus necesidades que son las mías. Hoy más que nunca, este compromiso se convierte en acciones. que día a día iremos reforzando, por lo que los invito a entrar a un nuevo modelo de trabajo para fortalecer, actualizar y reforzar nuestra institución. Por, para y con el Tribunal.